Omar Córdoba, incluso durante la pandemia, en tu rol de conductor de un remis, nos relataste en la radio la sorpresa que te habías llevado por el control sanitario en el bolsón en aquel momento. Pasó el tiempo, seguiste trabajando el tiempo que pudiste con las restricciones y demás. Desde que se produjo el cambio de horario de actividades, te gastas sin trabajo y estás ofreciendo choripanes en la calle. Sí, 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 buen día, Mario. Sí, bueno, esta crisis llega para todos. En realidad, con este tema de la restricción de horarios, yo soy chofer de remis y, bueno, yo estaba en horario de tarde, por lo cual ya no me daba el tiempo ni el horario, o sea, para ganar 100 pesos en el día, porque nosotros llevamos el 30% de lo que recaudamos. Y, bueno, no había opción, así que sin trabajo, sin IFE, sin ningún tipo de ayuda, lo único que podemos hacer es tratar de vender algo como para poder zafar, zafar el día. ¿Cuándo decidiste esto? Antes de ayer. Antes de ayer ya, bueno, viendo que no había una forma de otro recurso, dije, bueno, vendo choripán que al menos de alguna manera algo voy a hacer. O sea, ya que yo vivo todos los días, el día a día, como muchos, ¿no? La restricción horaria, remarquemos, quedó autorizado el servicio nocturno para taxis, pero como el remis es considerado servicio diferencial, ustedes no pudieron acceder, o sea, los remiseros en general no pudieron acceder a tener viajes nocturnos. Sí, no, no, no pudimos acceder a eso y, bueno, es un poco tirado de los pelos todo esto, porque la realidad es que taxis y remises prácticamente son la misma cosa. La diferencia es que uno tiene reloj y el otro no. Nosotros cobramos un punto a punto, el taxi con el reloj, y en realidad, bueno, esto de la restricción del horario, hay mucha gente que se mueve durante la noche por distintas razones, gente de trabajos esenciales, de salud, de las clínicas que movemos mucho nosotros, policías y asimismo gente que entra a la madrugada a trabajar a un depósito, a panaderías. Y, bueno, con esto ya se nos ha cortado todo. Así que, lamentablemente, mil disculpas a todos los clientes que tenemos, pero, bueno, no pudimos cumplirlo y esperemos que de alguna manera puedan solucionar aquellos que no lleguen y no puedan llegar. Porque la verdad que esto se complicó, se complicó mal. O sea, pero, bueno, habrá que ponerle el pecho y seguir adelante, como siempre. Vos sabés que yo siempre, nunca bajé los brazos, así que ante todas las cosas que me han sucedido, y sigo siempre adelante, que es la idea de esto, ¿no? Seguir y trabajar, que es lo más importante. Trabajar, que es lo más importante. ¿Te imaginaste este escenario? No, 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 nunca. Nunca me imaginé esto, pero, bueno, no es ninguna deshonra, así que le damos para adelante. ¿Quién te dice que poner en una de esas no se genera un negocio importante? Bueno, Omar, gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, gracias por estar siempre y por apoyarnos a toda la ciudadanía, como siempre, en cada una de nuestras cosas y causas que tenemos, que, bueno, no tengo un permiso municipal ni nada, pero, bueno, creo que ante la adversidad de esto, como todo el mundo está vendiendo lo que puede y lo que hace, yo hago lo mismo. Opté por eso y espero que me vaya bien. Opté por eso y espero que me vaya bien.